En Aguazul, Cazanare, se está vendiendo esta bodega espinera de 359 metros cuadrados. Una primera característica interesante es que está posicionada sobre dos vías amplias. Para que lo tengan en cuenta, exactamente está en el barrio El Cristal, sobre la calle 18 con carrera 23. El área de esta bodega es de 359 metros cuadrados. Construido tiene, tiene exactamente 270 metros cuadrados, tiene su escritura, su certificado de libertad y tradición. Las personas que deseen mayor información se deben de comunicar a ese número que aparece en pantalla, al número que va a aparecer ahí en el inmueble. Ese número es del propietario y sus ventas directas para que lo tengan en cuenta. Quiero que se den de cuenta la vía, que es una vía amplia, el entorno. Tiene esta parte aquí también que la pueden aprovechar quien compra. Entonces puede inventarse otra cuestión acá en este pedazo que queda porque es un buen pedazo. Para que tengan en cuenta, en Aguazul, Casanare, en la calle 18 con carrera 23, en toda la esquina. Ahí está esta bodega, 359 metros cuadrados, 20 directas con el propietario. Él está pidiendo 400 millones de pesos para que tengan en cuenta el precio. El precio. Quien desee negociar, como lo acabo de decir, debe comunicarse esos números en pantalla. Ahí está, esquinerita, bien posicionada, acá en Aguazul, Casanare, en la parte urbana. Esto es el barrio El Cristal, para que lo tengan en cuenta. Barrio El Cristal es un buen barrio. Aquí cerca a todo prácticamente, a la zona céntrica, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está, señores, en venta.